Pamela Cortes que es mi Paquita del calor y va a concursar con todas las chicas Super Paquita 92-93 Quiero agradecer por esa música especial por esas emociones que me haces disfrutar por todas esas cosas que llevo en el corazón cosas de verdad para amar cosas para recordar Quiero agradecer porque yo siento en mi interior un cariño tan grande que me da tanta emoción por las palabras dulces y el aliento que me das que me impulsan a crecer cada día más y más Puede que yo algún día llegue a ser como eres tú Un cuñado de emoción montado en su corazón Y voy a seguir cantando inspirándome de amor Sacrificio he de ser y quizás lo lograré Gracias Yusha, gracias por el cariño que tú nos entregas por este mundo nuevo que nos llega temprano al corazón Quiero que tú escuches el coro de todos los que te amamos y que cantemos juntos como hermanos esta linda canción Quiero agradecer porque sentí el cielo tocar Por ese sentimiento que me dieras al cantar Con las palabras dulces y el aliento que me das Que me impulsan a crecer cada día más y más Puede que yo algún día llegue a ser como eres tú Un puñado de emoción guardadoso el corazón Y quiero seguir cantando inspirándome de amor Su precisión he de hacer y quizás lo lograré La destruya de acción por el cariño que tú nos entregas Por ese mundo nuevo que nos llega Siempre ama el corazón Quiero que tú escuches el coro de todos los que te amamos Y que cantemos juntos como hermanos El cariño de acción Gracias, escucha, gracias Tiene dos años Es mi paquita ecuatoriana Tiene muchos sueños Y quiere ser igual a mí Qué lindo Qué lindo ¿Qué pasa, gente? Ustedes no imaginan que ser Que ha salido de una ciudad tan pequeñita Y después de estar aquí en Argentina Con el programa en tantos países Pedir a una chica Y que tiene un sueño De ser igual a mí Sin cancilla Escuchar esto en una voz dulce y linda Bueno, ¿quién puede decirte? Gracias Todo lo que te digas es ser igual Y es mi paquita Esto va Si no va a ser súper paquito Si va a ser súper paquita No importa Es mi paquita Y el regalo Yo doy Todo lo que haré Será mejor que el roque y se abrir Por eso mi destino buscaré Andando mi camino sin temer Y el regalo